507 The Firm Junto a Majestic Ayo Yoni Listen to this one Another hit for a shorty Mami Moca rica Mami Rica moca Latin fresh el latino Pa las ladies Baby Boca 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 Me vuelve loco, 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 loco Loco, 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 loco Boca Boca Mami, déjame besarte que quiero probar El dulce sabor de tus labios ya La última vez que lo hice lo pude comprobar Miramil y caramelo si pueden comparar Así que dame a beber, me quiero enviagar Del azúcar de tus labios y el manantial De pasión con increíble sensualidad Que provoca hasta muerte de esa rica boca Besarte y besarte, disfrutarte, saborearte Sin respiración dejarte Besarte y besarte, provocarte, excitarte Chica que tu boca Me pone a soñar despierto Dime ni con los ojos abiertos Cada vez que te beso Te lo confieso Siento alivio y desconcierto Me vuelve loco, 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 loco Loco, 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 loco Quiero respirar tu aliento Quiero estar cerca de ti Pegadito a ti Cuerpo a cuerpo, cara a cara, boca a boca Nariz con nariz Dame un kiss please Mami Después por el deseo nos dejamos llevar Toda esta ropa está de más Yo estoy fiesto y ahí tú estás Lo amo No hay más, nadie habla Vamos para parte buena del asunto Vamos con las hormonas a su punto Damos que explotamos Escasis, clima, asunto Terminamos Y como comenzamos nos besamos Me vuelve loco, 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 loco Loco, 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 loco Loca 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 Ah, 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 ah Another hit Pa' to'a' las chicas De parte de Latino Guacabino Latin Fresh Colaborando Con Majestic 507 Your Firm You Know More Money, more shit Ah, 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 ah Yo Yoni